Sony lleva dentro del mundillo de los videojuegos más de 30 años, tres décadas con su marca PlayStation que le han dado para mucho. Hoy vamos a hablar de lo que es, para mí, su mejor consola, una consola que la puso a la cabeza de la industria y que vendió tanto y tan bien que aún a día de hoy se preguntan cómo volver a hacerlo. Hablamos de la PlayStation 2. Hola, yo soy Koyuki, esta es la Poción Roja y hoy vamos a hablar de la consola más vendida de la historia, la PS2, una consola en la que se aunaron diversos factores y diversas técnicas de marketing que realmente hicieron que Sony pegara el gran pepinazo con ella. Sin duda fue un lanzamiento con el viento a favor, pero ¿qué fue exactamente lo que la hizo tan atractiva para el consumidor? ¿Por qué todavía no hemos tenido una consola que le haya arrebatado el puesto de la más vendida? ¿Acaso fue el pirateo, fue su reproductor de DVDs o quizás fue el contexto en el que nació esta consola? De todo eso y de mucho más vamos a hablar hoy, dando un paseo por su historia y viendo un montón de datos y curiosidades que os van a hacer entender mejor el porqué de esta PlayStation 2. Por ejemplo, algo muy importante para el lanzamiento de esta consola fue el impulso que le dio la primera PlayStation. Esto es algo que no podemos obviar, todo el mundo estaba pendiente de que se lanzara la segunda consola de sobremesa de esta por ahora nueva marca, Sony. Por aquellos años PlayStation todavía no estaba ni mucho menos afianzada en el mercado, pero después de la primera PlayStation, una consola que fue un éxito que muy pocos esperaban, todo el mundo estaba expectante por ver su continuación. Pero sobre todo la gente más impaciente estaba en Japón. Allí, en su país de origen se formó el caldo de cultivo perfecto para montar un escaparate a escala mundial, y eso Sony lo sabía, reservando el lanzamiento de esta nueva consola en exclusiva para este territorio. La PlayStation 2 fue lanzada por primera vez en Japón y tuvieron en exclusiva esta máquina durante, mucho ojo, siete meses. Sí, esto sorprende mucho, pero es así, en marzo del año 2000 fue lanzada en Japón, siendo un gran éxito de ventas y hasta octubre de ese mismo año no empezó a lanzarse fuera de ese país, concretamente en Estados Unidos. Esto pasaba porque Sony es una empresa japonesa y sus primeras máquinas eran lanzadas en exclusiva para esta región. Luego, con el paso del tiempo, esto cambiaría a un modelo de lanzamiento simultáneo y planetario, pero durante sus primeros lanzamientos este hecho pasaba. La PlayStation 2 vivió la fliorera de 12 años, más de 10 años de vida, pero es así, fue lanzada en el 2000 y hasta 2012 esta consola estuvo fabricándose en todo el mundo. La culpa de que durase tanto fue un éxito masivo de ventas por todos lados, siendo todavía a día de hoy la consola más vendida de toda la historia, con más de 150 millones de consolas vendidas en todo el globo. Sorprende también saber el número de juegos que se vendieron, más de 1.500 millones de unidades de juegos que fueron vendidos desde su salida. Parte de estos juegos vendidos fueron los de la llamada línea de Greatest Hits o simplemente la línea económica de Sony, unos juegos que se suponían eran de los más buscados de la consola y que tenían también un precio muy reducido. Esta costumbre se recogió de la primera PlayStation, que también estaba llena de este tipo de juegos, y con el paso de los años se mantuvo en el resto de consolas y lanzamientos de Sony. Esta explosión de ventas, mucha gente discute el por qué pasó, la razón. Normalmente se suelen dar varias razones sin tener en cuenta la calidad del catálogo o de la máquina en sí. Las razones suelen ser el pirateo de consolas y el DVD incluido en la consola. Sobre el pirateo tenemos que decir que sí, efectivamente, esta es una de las consolas más pirateadas de toda la historia y obviamente eso impactó en las ventas. Y la otra gran razón fue su formato, el DVD, un nuevo y revolucionario formato de disco que de repente todo el mundo quería tener. Con este formato, con el DVD, podías tener películas en casas a una calidad bestial y eso se juntó con que la gente también le dio por comprar los quemadores de DVDs para PC, unos lectores para los ordenadores de la época, que con ellos literalmente te grababas tus propios juegos. Esto hizo furor, y esto lo tuvo todo el mundo, y si no lo tenías tú, lo tenía uno de tus vecinos. Pero el acceso a los DVDs quemados estaba ahí. El diseñador de esta consola fue Ken Kutaragi, el que es llamado el padre de PlayStation, diseñador de la primera Play y también de su sucesora. El PlayStation 2 se consideró en su momento como una consola de 128 bits, bits que comparte con el resto de consolas que aparecieron en su generación. Esta fue la llamada sexta generación de consolas, y en total fueron cuatro sin contar con las consolas portátiles que también estaban en el mercado. Las cuatro consolas que se pelearon por el podio de las 128 bits fueron la Sega Dreamcast, que fue la primera en aparecer, la Play 2, la Nintendo Gamecube y la primera Xbox, la llamada Xbox clásica u original. Esta batalla de consolas se la llevó de calle la PlayStation 2, incluso teniendo por el camino un anuncio muy agridulce, el del fin de fabricación de consolas por parte de Sega, que no pudo mantener el ritmo y se tuvo que retirar del mercado. Sin duda esta fue una generación bestial y muy muy competitiva. Como mando para la consola se apostó por el llamado DualShock 2, una evolución del exitoso DualShock original de la PlayStation, en el que lo que más llamaba la atención eran sus dos palancas de control analógicas. Un mando que se afianzaba en el estándar y disposición que a día de hoy siguen teniendo los mandos de Sony, siendo también muy publicitado en su momento que los botones de comandos permitían detectar la diferente presión, presión aplicada hasta en ocho rangos diferentes, que tenían diferentes funcionalidades según la presión que se pudiera hacer en ellos. Esto estaba muy bien, pero a la hora de la verdad, pocos juegos de verdad aprovecharon esta función del mando. Grandes juegos acompañaron a esta consola, de los que vamos a destacar dos, dos por ser los juegos más vendidos de todo su catálogo. El más vendido fue GTA San Andreas y la saga GTA en general, una franquicia de Rockstar que en la PlayStation 2 acabó de explotar, convirtiéndose en una de las más importantes de la industria. La otra fue la saga Gran Turismo, que en esta consola todavía era tan importante como para ser considerado un vendeconsolas, y así lo hacía. Vendía consolas y millones de millones de copias. No podemos despedir este vídeo sin hablar del que fue uno de los juegos no más vendidos, pero sí uno de los más importantes y novedosos, God of War. Esta fue la consola en la que venía a nacer uno de los personajes más importantes de esta compañía, y lo haría con un juego realmente brutal, tanto en términos gráficos como en temas de violencia. Estos juegos que he mencionado acompañados de otras franquicias como Tekken, Kingdom Hearts, Final Fantasy, Metal Gear, FIFA, Guitar Hero y muchos otros éxitos del momento hicieron a esta consola una de las más queridas y recordadas por todos los jugadores. Porque ya lo decía el tío Koyuki, chaval, si no has tenido una PlayStation 2, no has tenido infancia. Yo soy Koyuki, gracias por acompañarme en este pequeño viaje lleno de nostalgia. Nunca perdáis la ilusión por jugar.